En particular es gente del área de electrotecnia y nosotros vamos a hacer un aporte con pasantes de la Facultad de Ingeniería en lo que es riesgos y seguridad eléctrica para el alumbrado público. Entonces estaremos en las definiciones de cómo se va a realizar el protocolo y el alcance que él mismo va a tener para mancomunar la municipalidad con la Facultad de Ingeniería. Y en esta temática de la seguridad eléctrica, ¿qué actividades concretas se podrían estar realizando? Sí, en esta etapa se realizarán actividades de diagnósticos sobre el alumbrado público en el área, en particular sería el área de plazas y de alta concurrencia de público, pero a nivel diagnóstico. El esquema que se define es un esquema de pasantías de estudiantes en general de Ingeniería Eléctrica de nuestra Facultad bajo un esquema de pasantías trabajando en la municipalidad. ¿Este protocolo de trabajo cuándo se podría estar firmando? Para nosotros es importante que sea, y tanto para la municipalidad que sea la brevedad, creemos que los trabajos pueden comenzarse por allá, por noviembre, diciembre de este año. Y además de este esquema de trabajo, ¿está la posibilidad de realizar algún otro tipo de proyecto de manera conjunta? Sí, en este esquema es de diagnósticos como para iniciar y luego de este diagnóstico seguiremos adelante con la municipalidad viendo si podemos ir colaborando con algunos otros proyectos en el área. Por último, decano, desde la facultad, ¿quiénes serían los docentes encargados de coordinar esta articulación? Sí, desde la facultad de ingeniería estaría trabajando gente del departamento de electricidad electrónica de la facultad, coordinando también con, por supuesto, con rectorado y con el área de electrotecnia de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!